Ahora, en KISS 94.9 estamos abriendo el juego. Esta mañana abriendo el juego KISS 94.9, saludamos ya en este día, 1 de agosto del 2022, Ricardo Alberto Rodríguez Mella, buenos días caballero. Saludos a todos los que estén en sintonía en este lunes, primero del mes 7. 8. ¿Ya está el mes 8? Sí señor. Llegó agosto. Llegó agosto que es julio del 7, el mes 8. Yéndose rápido, el año ya estamos más cerca de la pelota de invierno que arranca en octubre. Y bueno, estamos más cerca también de un evento que yo sé que todo el mundo está muy atento, que es el tema del clásico mundial de béisbol, porque el clásico no se celebra hace 5 años. El clásico se celebró por última vez en el 2017, donde República Dominicana lamentablemente no pudo avanzar a la serie final, se quedó en el camino. Y hay noticias todos los días del clásico mundial de béisbol. Ahí veo, no sé si hay un portal en específico, pero ahí veo peloteros dominicanos grabando videos, dando el sí al clásico mundial. Por ejemplo, en el fin de semana vi un video de Juan Soto diciendo que él va a estar en el clásico mundial de béisbol. Él, de manera particular, ya nos lo dijo a nosotros en el juego de estrellas, se lo dijo a otros medios de comunicación. Vi a Devers también grabar un video. Se ve que es con un celular que se graba en el clubhouse y lo suben a diferentes portales de internet. Inclusive Sandy Alcándara también. También. Le decía al colega Alex Luna que sí, que él iba a estar. Él es el juego de estrellas y nos lo dijo a nosotros. Sí, sí, sí. Y lo confirmó, por cierto, Sandy habla, yo no había conversado con él, Sandy habla muy bien, muy pausado. Y ahora le dio la información también a Alex que estaba por allá, por Estados Unidos, dándole cobertura a algunos juegos de grandes ligas. Y en el día de ayer la información fue la de Marco Strowman. Marco Strowman da a conocer que va a representar a Puerto Rico en el juego de estrellas. En el Clásico Mundial. Ya Strowman había lanzado por Estados Unidos en el Clásico anterior. Sí, sí. Inclusive cuando Strowman se vio las caras con Estados Unidos, él tiró con Puerto Rico. Le tiró en contra. Y me parece que nos tiró a nosotros, no recuerdo. Creo que no, fue Estados Unidos que le tiró. Strowman, que tiene sangre latina, borico específicamente. Su madre es Puerto Rico. Porque su mamá es boricua. Inclusive, ahora lo recuerdo, en el Clásico anterior, cuando él se decide a lanzar por Estados Unidos, dice él que a él y a su mamá lo insultaron en las redes sociales. Me imagino que la comunidad boricua, la comunidad latina, que no le gustó que él haya representado a Estados Unidos, que se haya decidido. Pero él fue el que le tiró, si la memoria no me falla, a Puerto Rico en el juego final. Es lo que te estoy diciendo. Strowman le tiró a Puerto Rico. Que 8 a 0 me parece que es lo que pasó. Y él lo pidió, el juego. Él lo pidió. Pidió la bola. 8 a 0. Alex Rodríguez decidió, en el Clásico Mundial del 2006, representar a Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? Esa representación a Estados Unidos no fue tan simple como un sí a Estados Unidos. No. Eso fue una serie de comentarios de él y de entrevistas que se contradice Alex en el momento. Para el que no lo recuerda, yo recuerdo como hoy, que él le dio una entrevista a Juan José Rodríguez. Estoy hablando del 2006, ¿eh? Sí. O antes de. Donde él le dice a Juan José que él va a representar a la República Dominicana. Lo recuerdo como ahora que él dice con Pedro Martínez tirando en la lomita y fulano, David Ortiz en primera. Y dice ahí que él es más dominicano que un plátano. Se entrevista debe estar guardada. Claro, hace ya de esos 15 años, 17 años. Y luego Alex, sí, porque eso fue en el 6, ¿verdad? Hace 15 ya, 16. Alex luego recula, echa para atrás y representa a Estados Unidos. Ahí Alex Rodríguez se ganó. Me parece a mí que fue en el 9, Ricardo. No, no, no. En el 9 era que iba a jugar por República Dominicana. Sí. No, no, no. En el 6, Alex Rodríguez juega por Estados Unidos. No, no, pero te digo lo de Alex que fue en el 9. No, no, no. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿por qué no? En el 6, Alex juega por Estados Unidos. Y en el 9, Alex Rodríguez se uniforma por República Dominicana. Yo lo recuerdo que inclusive en... Y parece otra versión. Ah, bueno. Porque la del 6 es que él dice que va a jugar por Dominicana y juega por Estados Unidos. Ah, sí, que fue un... En el 9, Alex Rodríguez dice, ok, voy a jugar por República Dominicana. O sea, aquí hacen una rueda de prensa en Boca Chica, en el complejo de Junior Novoa. Y Alex Rodríguez va y va a un grupo, me recuerdo, va a Dian Beltré. Y Alex Rodríguez luego va a entrenar, entrenan en la Florida. No se me olvida que Alex Rodríguez se estaba divorciando, o se había divorciado. Y hay una foto famosa de él en el terreno de juego y sus hijas lo visitan en el terreno de juego. Él practicando con el uniforme dominicano. Sí. Ahí es que Alex Rodríguez se lesiona y hay que operarlo de la cadera. Y Alex Rodríguez no juega con República Dominicana porque tiene una lesión, se somete a una cirugía de cadera y se pierde el primer mes, dos meses de temporada, con los Yankees. En ese clásico, sí tira a Pedro Martínez. Pero en el caso de Alex, no pudo jugar y eso fue un boom. Parte de los fanáticos en contra que se ganó Alex fue en aquel 2006, por aquella decisión. Porque lo otro fue una locura. Lo otro fue que a Alex Rodríguez lo presentaron en un playoff. ¿Y dónde usted nació? En Estados Unidos. Y aquí se ponen guapos porque él dijo la verdad. Y a Alex Rodríguez le entraron, que era un traidor. Pero yo nací en Estados Unidos. ¿Y qué hago? ¿Qué digo? Saludos, Natacha. Buenos días. Buenos días. Yo creo que de las anécdotas de Alex con la República Dominicana se puede hacer un libro. Pero él como que se enfrió ya. Sí, claro. No, él siempre lo ha intentado. Hay que decir eso. Él siempre lo ha intentado. Yo creo que lo único que se le puede sacar que uno dice, bueno, ahí se pasó un poquito. Fue en esa anécdota que haces de que dijo que era más dominicano que el Platón y de repente se uniformó por Estados Unidos. Y ya, pero ya después de ahí tú no puedes decir que él ha tenido un mal manejo. Hay una foto famosa. Porque ahorita aparece alguien y dice, no, porque tú no te acuerdas de tal cosa. Hay una foto famosa cuando ellos están practicando aquí, junto en la mesa con Alberto Pujols. Sí. No sé si tú la recuerdas. Sí, claro, en el 2009. Yo fui a Boca Chica. Una foto en donde los dos aparecen ahí y que por lo menos hubo como esa cosita, como queriendo la prensa, decir, ah, estará Pujols contento de estar ahí junto a Alex, no se le ve. Pero Pujols no fue ese clásico. No, 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 no pudo ir. Porque con Pujols sube un tema del seguro. Sí, exacto. Ese fue el clásico que todo el mundo. ¿Ese fue el de Holanda de nosotros? No, exactamente. No, es que todo el mundo, todo el mundo practicó, todo el mundo este, al final, lo que fueron, fueron dos. Ese ha sido el hecatombe más grande para la República Dominicana. Sí, fue. Ese fue el holandazo. Fue una situación delicada. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Y qué pasó? Miraya, ¿todo bien? Miraya, ¿todo bien? Este hombre viene y mirada. Yo pensaba que el holandazo le había dado un puyón. Yo también. Se recordó ahí que... ¡Oh, pero es que... No, yo lo vi, fue, yo lo vi. Un vianazo fue que me dieron. Oh, oh, oh. Sí, ese fue el clásico del... De aquel que en el proceso del torneo hubo un grupo de peloteros también que vinieron a República Dominicana en el proceso de... ¿A dónde fue que vinieron? Eh, a un sitio que está en Boca Chica que se llama Máximo Playa, que me parece está abierto. Y a Yeset también. Y hubo un grupo que fue a Yeset. Ok. Lo que pasa es que las redes sociales en ese momento no existían. No hubiesen existido. Esa gente no puede jugar en el próximo ver. Se coló el rumor e inclusive llamaban a los programas de radio. Yo vi a... Y ya algunos lo han admitido. Inclusive, Moisés Salón dijo públicamente que él fue del grupo que vino. Que vino a ver a su papá y a su mamá en el momento. Saludos bien, buenos días. Sí, sí, buen día. Buen día. Buen día a todos. Eh... Y la gracia a Dios por nos permitirnos estar aquí una vez más. Lo de Alex fue en la presentación de la serie de campeonatos del año 2004. Cuando le preguntan a cada jugador, ¿dónde naciste? Y Alex dice que él nació en Estados Unidos. Y ahí se alma el repelpero aquí. Entonces luego de él llega el Clásico en el 2006 y pasa lo mismo. Luego Alex dice que no, que Alex no jugó para Dominicana. Sí, Alex uniformó para República Dominicana. La única foto con uniforme que hay. Sí, jugó Spring Training. Vino aquí a la Fundación Rawlings, ahí en Boca Chica. Entrenó. Ahí estaba Adrián Beltré, estaba Carlos Gómez jovencito. Si no me equivoco, iba también Alberto Pujols. Pero Pujols se quedó en ese entrenamiento. Entonces, es Alex el que va a unos entrenamientos con Dominicana y se lesiona la cadera y se pierde, si no me equivoco, como 40 partidos. Dos meses de temporada casi se perdió. ¿Esa fue la primera vez o la segunda vez que él se lesionó la cadera? Me parece que la primera. Me parece que la primera. Sí, exacto, la primera. Que aquí lo pusieron en dudas. Y yo le dije a la gente, pero ¿cómo Alex Rodríguez se va a perder 40 juegos de Grandes League? Y va a estar no mentira. Como los Yankees van a estar. Digo, para no jugar con Dominical. Bueno, los Yankees fueron campeones ese año. La última vez que ganan una serie mundial. Dos mil campeones. Dos mil nueve. Esa serie antes de los Phillies y Pedro Martínez. El que Jiriqui Matsuiza hace con el más valioso. Bueno, ese es el año que Alex Rodríguez se quita el mono de la espalda. Pero un gorila, ¿cómo de...? Alex Rodríguez tenía una situación de que la gente hablaba y él no tenía buenos números en playoff. Se escondía que se escondía. Ese año me acuerdo, mató a Anaheim, mató a Minnesota en playoff. A Llorita le dio un palo en un momento y a Brad Leach también de Filadelfia. Porque Alex Rodríguez dio varios honrones para empatar el juego. Estando debajo, ya a la altura del octavo o del noveno. Sí, señor. Y a Los Angelinos le dio un doble clave para irse delante del equipo de los Yankees de Nueva York. Bueno, a él le fue muy bien en ese playoff. Y él tenía una consecución de playoff donde la gente... Sobre todo el dominicano, que en ese momento no quería saber mucho de él. Le decían, pero si se aprieta. Un hambre. Y el tipo resolvió en esa serie mundial donde... Igual, Rodrigo Navillo Torres tuvo que ponerlo de séptimo bate. Lo subieron, claro, lo cambiaron. De séptimo bate. O sea, lo cambió full en el puesto line-up. Pero en ese 2009 sí se quitó, lo que tú dices, un gorila. Sí, se quitó un gorila de mil kilos. ¿Qué es verdad? No, no, no. No, no, no. Se quitó el mono a la espalda, ¿no? No, no, no. Pero un súper gorila que le pesaba. Un Donkey Kong. Para que sepa. Y no es de plátano. No, no. Ay, pero usted sí está sabriendo ese tema, mi novia. Usted era de lo que vivía acabando con Alex Rodríguez. No, ¿y para qué? ¿Y qué yo voy a cobrar con Alex Rodríguez? Lo de Alex conmigo fue la contradicción del SEGA, ahí sí. Que dijo que iba, después que no. Y terminó representando a Estados Unidos. Todo esto viene a colación por la información que dábamos temprano de que Marco Strowman decidió para el próximo clásico mundial representar a Puerto Rico. Bueno, también está claro que él no va a lanzar con Estados Unidos. Entonces, él ya se aseguró con Puerto Rico. Ya no cabe. En el 2017, él sí cabía, pero ya no. Tiro. Entonces, ¿qué pasa, papi? Te vas a hacer loco. Ahora, se... Y le han entrado a los boricuas, ¿eh? De un clásico para otro. Sí. Por seis años después. Tú sabes que, no sé, quizá por la naturaleza del torneo y porque hay muchos jugadores que tienen ascendencia de otros países y pueden tomar. Pero yo entiendo que en algún momento va a tener como que... Como que si tú participaste por fulano... No puede. No puede por otro lado. Regularizar a ustedes. Y ahí tú te das cuenta que ese torneo todavía no tiene contundencia. No, no, no. Tú haces eso en un mundial de fútbol y te acuerdas. Está loco. No, es que ya te pasan desde que tú tienes 17 definiendo cuál va a ser tu nacionalidad deportiva. Sí. Tú sabes que también en el fin de semana confirma... No la han arenado que va al clásico mundial. La arena blanca. Ese fue al anterior. Sí, fue al anterior. Y le fue fiel a su compromiso, compay. Y le fue mal al principio y luego cerró bien. Cerró muy bien. Me parece que contra Puerto Rico, en segunda ronda le fue mejor. En la primera ronda le fue grave, como de 19-1, vatío. Sí, y luego de aceitó. Pues estamos hablando de un tipo que podría ser el más valioso de esta temporada. Él y Paul Goldschmidt están en el 1 y el 2 en estos momentos. Si esos tipos se ponen a una y van, no todos, va a un porcentaje agradable de peloteros que tiene Estados Unidos, hay un tema. Ya Trout, Story y Arenado. O sea, ya ellos tienen confirmado tres miembros para ese liner titular. Y de poco en poco, tú a ver cómo va a aparecer. Ahorita están convenciendo a Mookie, están convenciendo a George, que no, que si Giancarlo es tanto, aunque repite. Y que ellos tienen demasiado material, compadre. Hay que ver a George, porque como va a estar en tema de contratos, y la temporada que está teniendo. Claro, pues ya se dice que Trout podría volver en esta misma temporada. Y se espera eso, para poder decidir y confirmar si él estará con el equipo en el Clásico Mundial. Recuerda que nosotros vamos a hacer un compromiso con nuestra gente. Paquete, ya estamos en agosto, y yo creo que ya en unos días sale el paquete. Paquete tanto para el que se va desde aquí con nosotros, paquete para el que compró su boleto aéreo de manera aparte. Paquete para el que está ahora mismo, como Eduardo Coronado, mi hermano, en North Carolina. Está en Miami, o Robbie Marte, que está en Nueva York y que quiere ir. Bueno, también va a haber un paquete para ese tipo de personas que no puede viajar desde República Dominicana, sino que lo va a hacer desde su punto en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Vamos a tener esa disponibilidad para todos. ¿Usted va a la Clásico Mundial? Sí, si Dios quiere, sí. ¿Usted quisiera dormir conmigo en la habitación? Ay, Dios, ¿por qué es lo que está pasando acá? Bueno, venga acá, ¿y por qué antes me tira esa percha? Bueno, sale más barato, hijo mío. Claro, obviamente. Si dormimos tú y yo juntos en la habitación, ve con qué calzones tú duermes, si duermes con pijama. Ah, no, 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 eso no hay problema. Yo hay calzones de sobra. ¿Tú roncas? A veces. ¿Cómo a veces? Claro, a veces. Me voy a pintar de decir no ronco. Pero el 99% de las veces que uno ronca se lo dice otra gente, que duerme con uno. Sí, es verdad. ¿A usted quién se lo dice? ¿Quién te lo ha dicho a ti? Me lo ha dicho a veces mi mamá. Titi me preguntó. Me lo ha dicho mi mamá a veces, pero que a veces uno no lo dice. Su mamá se lo ha dicho. Que ronca. ¿Qué va a nadir? ¿Eh? ¿Qué va a nadir? ¿Cómo se lo pasa? ¿Qué va a nadir?